El programa número 946 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando nuevamente desde el Hotel Guaraní, a cuyos directivos y especialmente a Gocho Prieto agradecemos. Si dispone de 60 minutos no le vamos a defraudar, la invitación está hecha. La primera nota tiene que ver con el acto de colación de los más chiquititos del Colegio Informático San Juan de Vera. 21 años han pasado y estamos acá nuevamente finalizando el año y en los actos de egresados y en los actos de fin de año justamente. ¿Y hoy con los más chiquititos? Sí, el nivel inicial en este momento tenemos dos turnos, el turno mañana y el turno tarde, así que tenemos dos actos del nivel inicial con sus respectivos egresados y las salitas de 4 y 3 años alegrando la fiesta para terminar este año con toda la felicidad de haber cumplido el objetivo, de ver que nuestros niños crecen, que se van transformando en mujercitas y hombrecitos y que, bueno, aprenden con felicidad, que es lo importante. ¿Qué gran responsabilidad para ustedes como colegio empezar con estos niños tan chiquititos los que están formando para el mañana? Sin duda, yo creo que esta tarea se logra solamente a través del amor. Es la única forma en donde uno puede dedicarse a esto, a la docencia. Y bueno, gracias a Dios, todo el cuerpo docente y de profesionales que me acompañan aman su profesión y aman los niños. Y entonces resulta todo muy fácil. Ellos te devuelven tanto, pero tanto, que para nosotros es una satisfacción, es una alegría dedicarnos a esto y ver que las familias acompañan, que también es importantísimo. Seguramente muchas gracias para mucha gente. Ay, sería imposible nombrarlos a todos. Primero a mis hijos que me acompañan, todos mis hijos me acompañan en esta tarea. Después a los profesionales que nos brindan lo mejor, todo, todos los días. Después a las autoridades que nos acompañan permanentemente, que nos apoyan en nuestras funciones. Y por supuesto a los padres. Sin ellos, sin toda la confianza que nos dan para educar, formar a sus hijos, acompañarlos a ellos en la formación de sus hijos, sería imposible en esta tarea. Así que agradezco infinitamente a los padres, a las familias que están todos los días atrás de sus hijos, brindándole muchísimo amor, que es la única manera de crecer con felicidad para formar hombres y mujeres de bien, que es lo que queremos para nuestra sociedad, aparte de capacitados para enfrentar los desafíos que el mundo moderno les espera.